En estos momentos vamos a dar comienzo a uno de los... El acto más solemne diríamos de la universidad, que es el homenaje a nuestro símbolo patrio. Se va a hacer el cambio de cuerpo de bandera, de los cuerpos salientes, cuerpo entrante, de las seis unidades académicas de los ciclos superiores y luego en el mes de marzo se realiza de los colegios preuniversitarios. Así que, bueno, con mucho orgullo estamos participando de este solemne acto que comenzará dentro de un poquito. La bandera que ustedes portan, señores abanderados y importas, representa el respeto a la patria, a la familia y a las instituciones. De esta forma aseguramos que los colores celestes y blancos perpetúen y permanezcan a través de las generaciones, manteniendo su pureza sin manchas de injusticia, de inseguridad, de intolerancia y de desigualdad social. La bandera es el símbolo de la unión de nuestra patria. La bandera es el símbolo de un país que se une, a pesar de las diferencias ideológicas, y acerca aún más las grandes distancias geográficas que la caracterizan. La bandera es el signo de la patria como futuro compartido de la integración social, de los derechos, signo de una ciudadanía que supere los discursos del odio, de la belleza, de la creación. Está esta bandera en cada uno de ustedes y nosotros, que no sea signo de violencia entre hermanos, la indiferencia con los más pobres y frágiles, que no sea símbolo de prepotencia ni falta de respeto hacia los demás. Y la verdad que increíble, porque yo empecé la facu mucho más grande que el promedio, y con mucho miedo al principio, pero me fue muy fácil por mi grupo de compañeros y por los profes. La verdad que fue, y sigue siendo una experiencia súper linda. La verdad que fue una noticia re linda, porque cuando uno arranca la facu, nunca lo hace con ese objetivo, y es un reconocimiento al esfuerzo para mis compañeros y para mí, que es súper importante. Un reconocimiento, sin lugar a dudas, sigo sorprendido, pero bueno, también sé que es un mimo, y no solo para mí, sino también para mi familia, y el esfuerzo que cada uno de los integrantes de mi familia hicieron para que yo pudiera estar dentro de la universidad. Primera generación también de estudiantes dentro de la universidad, así que se imaginarán cómo están de contentos. Y bueno, nada, salí de la secundaria y por supuesto, adentrarse en un mundo nuevo, completamente nuevo y completamente más allá de lo que uno imagina, porque uno sale de algo que es la secundaria y no se imagina con qué se va a encontrar. Y todo el trajín, vamos a decir, de elegir una carrera nueva, una carrera para comenzar, para marcar nuestra vida. Y bueno, significa un logro, un reconocimiento a todo el esfuerzo, por supuesto, a todos los años de estudio y todas las horas, de madrugada, de noche, de ver salir el sol y estar estudiando y tomarse el colectivo, que bueno, yo soy de Aposito y mi facultad está en Rivadavia, tenía que tomarme un colectivo que pasaba cada dos horas, si no, no tenía forma de llegar. Así que bueno, es un reconocimiento a todo ese esfuerzo, por supuesto. ¡Gracias!